Esta es una cápsula informativa del decimocuarto Ayuntamiento de La Paz. El Ayuntamiento de La Paz duplicará el apoyo mensual que aporta al Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl y dispondrá de personal para el servicio de la Casa de Descanso. La alcaldesa Estela Ponce Beltrán tomó protesta a la nueva Mesa Directiva del Patronato del Asilo para el periodo 2011-2012, integrada por el ingeniero Luis Salcedo López como presidente, Carlos Arturo Bermúdez Almada, secretario y arquitecto Miguel Ángel Moreno, tesorero. La alcaldesa reconoció el desempeño de los clubes de servicio, pues recalcó que la administración del asilo es responsabilidad de Estado. Vecinos de las colonias Ayuntamiento y Navarro Rubio y personal de la Dirección de Servicios Públicos realizaron jornadas de limpieza el pasado fin de semana. Se hicieron trabajos de pintado de guarniciones y bardas, podado de árboles, retiro de escombro, bacheo de calles, barrido manual y emparejado de calles. La alcaldesa Estela Ponce Beltrán supervisó los trabajos que se hicieron y en reuniones atendió peticiones de los vecinos. El director general de Desarrollo Económico, Sergio Gutiérrez de la Barrera, anunció que el gobierno municipal de La Paz invertirá este año 1.2 millones de pesos en mercados públicos para obras de mantenimiento. Al tomar protesta a la directiva del mercado Francisco y Madero, informó que en este espacio se harán obras para reparar todo el sistema eléctrico, la impermeabilización del mueble, el cambio de piso húmedo, baños, nivelación de pisos, la instalación de un tanque para agua adicional y el mantenimiento a la estación de bombas. El funcionario adelantó que el próximo año el Ayuntamiento de La Paz lanzará un programa de remodelación de fachadas e imagen de los mercados públicos, con lo que entrarán en un nuevo esquema de competitividad. En cumplimiento a un compromiso más, la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, acompañada de regidores del Cabildo, diputados locales, directores municipales y vecinos, puso en marcha el programa de nomenclatura del municipio de La Paz. El programa es coordinado por la Dirección de Transporte y Vialidad de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal y la Dirección de Servicios Públicos. Se instalarán 6.000 señales informativas en la ciudad, entre reemplazo de placas dañadas y colocación de nuevas en donde no existen. En una primera etapa se colocarán en las zonas de mayor circulación, posteriormente se atenderán colonias y después se extenderá a las delegaciones municipales. Esta fue la cápsula informativa del XIV Ayuntamiento de La Paz.